¡Vamos más arriba haciendo manos! ¡Vamos más arriba su cuesta, mamá! ¡El que no levanta la mano esta noche! ¡El que no levanta la mano esta noche! ¡El que está casado! ¡El que está casado! ¡Todo con las manos arriba! ¡Dale! ¡Todo levantando las manos arriba! ¡A lo que sí! ¡El odio! ¡Todo con el que no se quiera! Me jugaste su dolor Me jodiste la vida Me soñé arrepentida ¡Date, te amo adorando! ¡No mereces el dolor! ¡No mereces el dolor! ¡Y una lágrima mía! ¡Esa bien es la realidad! ¡Por todos tus sueños! ¡Me las llevas a curarme! ¡Ya no quiero mentiras! ¡Y voy a asustinarte! ¡Que me dejes tranquila! ¡Ya mataste los sueños! ¡Que mi alma perdida! ¡Pero mi corazón! ¡Hoy dice! ¡Basta! 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 ¡Ya no quiero estudiar! ¡Y dejeada! ¡Algota! ¡Te amo! ¡Que nos lleven tus manos! ¡Basta! 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 ¡Que nos salta! ¡El que nos salta tiene miedo! ¡Saltamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pará! 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 Está tan aburrido la reacción. Dicen que no. Bueno, vamos a hacer una cosa. La gente que nos salta, vamos a hacer una cosita. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Quién que nos salta su flor de carnudo! ¡Vamos! 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 ¡No quiero pegarte! ¡Van a cenar de sadoras! ¡Voy decir acostarte con esa! ¡Va! ¡V espera! ¿Vammers? ¿수를? ¿Vamos? ¡Vamos! Voy a llorar Sin hacerte como Y ahora Tú vas a bajar Ya no quiero escucharte Ya no aguanto y te amo Que no lleve tus manos Vas a dar aventuras Quédate con tu engaño Este colegio de fallas Y tu seré mucho daño